Música Me enseñaron, sobre todo mi abuela, también mis padres, que leer era una manera de aprender y de crecer. Para mí es una manera de, por un lado, ponerme clara en las cosas, pero por otro lado también de poder intervenir en mi entorno, de poder decir cosas que a mí me parecen importantes y de poder también establecer un diálogo con la gente que pueda estar leyéndome. La narrativa me permite aludir a historias concretas, no andarme tanto por las ramas, y la poesía sí que es verdad que sí que me permite abrir un paréntesis y dedicarme a escribir en él. Para mí ganar el Andalucía joven con 16 años supuso una alegría, como todos los premios. Yo creo que entonces no era muy consciente de lo que significaba ganar un premio, publicar. Incluso la propia escritura del libro fue casi un juego. Sobre todo también porque me ha permitido editar el libro y me ha permitido editarlo en buenas condiciones y sobre todo también un libro que me ha costado mucho escribir, que me ha planteado muchas dudas, ante el cual no sabía si estaba dando los pasos correctos o no. Me gusta el arte, me gusta el teatro, la música, el cine... Siempre pensamos en la cultura como algo minoritario, pero creo que es mucho más... El gusto por ir a una exposición o acercarse a una sala de cine es algo que es mucho más común de lo que pensamos. Yo miro y escucho y en base a eso escribo mis poemas. ¿Y qué ocurriría si yo escribiese aún? Si me preguntan, respondo que ya no. Y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre los que haya leído en todos los poemas, un cuervo...